A su nombre, a su nombre gloria, a su nombre gloria, gracias padre, gracias señor, esta es tu iglesia, tu la compraste con sangre, nosotros solamente somos instrumentos, tu mandas en este lugar, tu mandas en este lugar, recibe la gloria, recibe la gloria, recibe la honra, la magnificencia, tu eres Dios, tu eres real, tu hiciste los cielos, tu hiciste la tierra, por ti fueron criadas todas las cosas, sin ti no lo podemos hacer, gracias por este pueblo, gracias por la visita, gracias por lo que tu estas haciendo, gracias por lo que vas a hacer, gracias a Dios, porque tu nos has hecho libres, y nos has dado una vida nueva, y estamos agradecidos de ti, estamos agradecidos de ti, mi alma alaba a Dios, gloria a Dios.